Desde hace seis siglos Desde hace seis siglos y medio, cada mañana del 13 de julio se celebra el tributo de las tres vacas. En el mojón fronterizo 262, que delimita la frontera entre España y Francia, vecinos y autoridades de los pueblos del Valle del Roncal, en Navarra, España, y los del Valle de Baretú, en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos, renuevan anualmente el Tratado Transfronterizo vigente más antiguo de Europa, una ceremonia que se mantiene fiel a cómo se describe en la primera referencia documental que se tiene de ella. Para algunos autores, como por ejemplo el navarro Fernando Walde, la historia de este tratado data de cuando los cimbrios, con la ayuda de los habitantes del Valle de Baretú, cruzaron los Pirineos y sometieron duramente a los pobladores del Valle del Roncal. Hasta que en el año 102 a.C., según afirma Tito Livio, una confederación de pueblos celtíberos prehispanos obligaron a los originarios de la península de Jutlandia, actual Dinamarca, a cruzar de nuevo los Pirineos. A los del Valle de Baretú, por ser aliados de los cimbrios, se les obligó entonces, en concepto de pago por acción de guerra, que diríamos ahora, al desembolso de un tributo de carácter perpetuo a los pobladores del Valle del Roncal. Este acuerdo se fue manteniendo, pero según estos historiadores, con el paso de los años, el Valle del Roncal formó parte del reino de Navarra, y el de Baretú le correspondía al vizcondado de Behar, entonces un vasallo no demasiado fiel del reino francés. La falta de una clara delimitación fronteriza provocaba fuertes disputas entre pastores roncaleses y varetoneses. En el siglo XIII, hay constancia de fuertes disputas por dilucidar a qué ganadería le correspondía disfrutar de los ricos pastos que bordean el río Belagua, así como la propiedad de las aguas al pie de Monte Arlás. Con las disputas arreciándose, solo era cuestión de tiempo que llegara la primera víctima. El varetonés Pierre Saint-Solegren murió a manos del roncalés Pedro Carrica. Los galos, para vengar la muerte de su conciudadano, asesinaron a varios familiares de Carrica. Este y otros 25 roncaleses más hicieron una incursión a la parte francesa, matando a la familia de Saint-Solegren. Cuando regresaban a sus casas, después de realizar la venganza, fueron emboscados y asesinados a manos de los galos. Las incursiones a cada lado de la frontera para vengar afrentas se hicieron continuas. De nada sirvieron los intentos de pacificación que hicieron los obispos de Bayona, Ologón, Pamplona y Jaca. En 1373, la tensión llegó al máximo y se produjo la llamada Batalla de Aguincea. Según cuentan algunos cronistas, el resultado, 53 roncaleses muertos y 200 beárneses. Temiendo que el asunto se fuera de las manos, el rey Carlos II de Navarra y el vizconde de Beagne, Gastón III de Foix, decidieron que había que poner paz entre los dos valles. Los regidores concluyeron que debía de intervenir un tercero para actuar como árbitro y dirimir el conflicto. Este tenía que conocer las costumbres del Pirineo y ser completamente ajeno al problema. Se eligió como mediador a la villa de Anzó, ubicada en la actual provincia española de Huesca. Esta localidad pertenecía entonces al Reino de Aragón, además de ser colindante con los dos valles enfrentados. El alcalde de Anzó, Sancho García, actuaría como presidente y otros cinco hombres buenos de la localidad aragonesa completarían el tribunal. Para contribuir a la total neutralidad, ambas partes hicieron partícipes a representantes del valle francés de Sola. El tribunal mediador escuchó a los procuradores roncaleses y a los predilectos varetoneses. Ambos llevaron todo tipo de documentos que protegían sus razones. El 16 de octubre de 1375 se dictó en el atrio de la iglesia de San Pedro de Anzó la carta de paz o facería, conocido popularmente como el tributo de las tres vacas. Con este documento se establecieron las condiciones de paz y en cierta manera refrendaban por escrito lo que llevaba muchos siglos en vigor. Así, los roncaleses cedían sus pastos durante un mínimo de 28 días de verano al año al ganado de las localidades del valle de Baguetú, Aramis, Arret, Isor, Lann y Leas. Mientras que los vecinos de estas localidades francesas tenían la obligación de entregar anualmente tres vacas a los habitantes de Isaba, Uztarroz, Urzainqui y Garde. Según aquel acuerdo, el ganado entregado no debía tener defecto alguno. Dos años de edad y todas las vacas debían de tener la misma envergadura de cornamenta, pelaje y dentaje. Se estableció que el lugar de entrega anual debía de hacerse en la piedra de San Martín, que era el hito que marcaba el límite fronterizo entre el valle del Roncal y el de Baguetú. El primer día que se hizo entrega del ganado fue el 16 de agosto de 1376. Desde entonces y hasta nuestros días, este ancestral ritual se ha venido celebrando incluso en momentos de guerra entre Francia y España. Solamente ha sido suspendido en dos ocasiones, la primera en 1794 y la segunda en 1944, cuando los nazis prohibieron a los franceses celebrar el acto por temor a que se fugasen. En 1856 se firmó el Tratado de Límites entre España y Francia, que delimita la frontera actual entre ambos países. Desde ese momento quedó derogada toda la legislación fronteriza anterior, excepto el tributo de las tres vacas, el cual se recoge en el anexo cuarto de dicho tratado. Cada 13 de julio, para cumplir su compromiso anual, se reúnen a 1.721 metros de altura, concretamente en el Mojón Fronterizo, que en 1868 sustituyó a la piedra de San Martín, situado en lo alto del Col de la Pierre Saint-Martin, en la vertiente francesa, y Collado Hernáz, en la española, los alcaldes de las localidades afectadas por el tratado. La ceremonia comienza a las 11 de la mañana. De un lado de la frontera se sitúan los representantes del roncal, ataviados con su atuendo tradicional, sombrero, balona, capote negro y calzón corto. Los galos, en su parte de la frontera, llevan sus mejores galas, con la banda tricolor francesa cruzada en el pecho, acompañados de unas vacas. El alcalde de la localidad navarra de Isaba, que actúa como presidente, vigila el correcto cumplimiento de lo que sus antepasados acordaron. Como presidente, pregunta tres veces a los alcaldes de las localidades del Valle de Baguetú si están dispuestos, como en años anteriores, a pagar el tributo de las tres vacas. Los franceses responden afirmativamente, también en tres ocasiones. Posteriormente, para sellar el acuerdo, un alcalde francés coloca su mano derecha sobre la piedra, posteriormente lo hace un español, y así sucesivamente, hasta que el alcalde de Isaba, que una vez puesta su mano, cierra la ceremonia con las palabras PAX AVANT, PAZ en adelante, repetidas tres veces. Los del Valle vecino responden con las mismas palabras, y acto seguido, un veterinario de Isaba procede al reconocimiento de las vacas para comprobar que éstas se ajusten a lo estipulado en el tratado. De todo el ganado visto por el veterinario, se eligen tres vacas que serán entregadas en tributo. Dos de ellas son siempre para la localidad de Isaba, y la otra, por turno de dos años, a Urzanki, Uztarod y Garde. Tras entregar el recibo, el regidor de Isaba procede al nombramiento de un guardián de los pastos de Hernánz y Leja, y solicita que quien tenga algo que decir, que dé un paso al frente y hable. Para finalizar, el secretario del Valle levanta acta, y el compromiso queda firmado hasta el año siguiente. Después viene el hermanamiento entre todos los asistentes, y la jornada se prolonga con comilonas, en donde no falta el cordero al chilindrón, bailes y actuaciones culturales de todo tipo. Una vez finalizada la fiesta, cada uno regresa para sus aposentos, incluidas las tres vacas, ya que desde el siglo XIX, el tributo se paga con un cheque por un importe equivalente al de su valor de mercado. En el siglo XIX, el gobierno de Francia, debido a la presión de la prensa, entendía que era un agravio seguir pagando este tributo. Las autoridades de Baguetú fueron presionadas para que dejaran de abonarlo. Estos, lejos de hacerles caso, siguieron pagando lo acordado. Está claro que París desconocía el valor que tiene la palabra en los Pirineos, una tierra dura, en donde la armonía con el vecino está por encima de la grandeur de gobernantes, regiones o naciones. El libro Guinness de los Récords establece el Tratado Anglo-Portugués de 1373 como el más antiguo del mundo. Sin embargo, los expertos consideran más viejo el navarro francés. Lo que sí es seguro es que este es el tratado en vigor más antiguo de Europa y posiblemente del mundo, aunque para afirmar esto harían falta algunos estudios que todavía no se han hecho. Lo que sí nos dejan claro todas estas gentes de los Pirineos es que en tiempos tan beligerantes como los que vivimos sería posible la paz simplemente con mantener la voluntad, darse la mano y mantener la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!